Un efectivo del servicio penitenciario, identificado como Jesús Iván Mamani, se encontraba en la torreta de la calle Pueblo Redón, en horario de vigilancia. Según es oficialmente, había estado manipulando el arma a 9 milímetros de servicio, y esta se disparó. El disparo ingresó por el lado del pecho, matándolo en el acto. El médico y policía, como también el fiscal, ya para que se tome la dirigencia de rigor, y se levante el cuerpo, se deposite en la morgue, y de allí sea mandado para autopsia, que se espera que sea hoy o mañana, a la mañana. Por lo pronto, la información del servicio penitenciario, que estaba de guardia en una de las torretas sobre calle Pueblo Redón, se efectuó un disparo, el cual impactó la altura del pecho con el arma reglamentaria, don Browning, 9 milímetros. Es la información que tenemos hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!